En esta tercera entrega les compartimos el panorama meteorológico que se espera durante la noche. Baja posibilidad de lluvia se pronostica en el Caribe colombiano, donde la nubosidad oscilará entre ligera y parcial. Los cielos abiertos y las condiciones secas se prolongarán durante toda la noche en el archipiélago de San Andrés y Providencia. En el Pacífico habrá aumento de la nubosidad. En esta oportunidad las aguas se concentrarían en Chocó, sur de Cauca y centro de Nariño. Las precipitaciones de los Andes se proyectan en Santander, Antioquia, Tolima, Rizaralda, Quindío y sur de Huila. Los llanos entran en la noche con probables lluvias en el sur de Meta, oriente de Bichada y suroriente de Guainía. La noche amazónica estará sometida a las lluvias intensas en el occidente de Caquetá y Putumayo, centro y oriente de la Amazonía, Baupés y Guainía. Los cielos semicubiertos seguirán acompañando a la capital, donde no se estiman precipitaciones nocturnas. En el siguiente segmento informativo les compartimos las alertas de la noche. Los niveles bajos siguen presentes en casi todos los ríos del territorio nacional, con especial atención en los ríos Magdalena y Cauca. Alerta roja en el Caribe, el archipiélago, Chocó, los Andes y la Orinoquía por alta probabilidad de incendios. En Cauca, Chocó, Caldas, Huila, Caquetá y Putumayo se emite la máxima alerta debido a la alta probabilidad de deslizamientos. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente y de AM es confianza y prevención.